¿Listos? No, no. No, no. No, 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 no. No. No, no. Si necesita reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pares. Acerca estar a mis pantalones, dale. Vamos a pegarnos como animales, si necesita reggaeton, dale. Si necesita reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pares. el que gane se va a meter primero el adverco muy buena está la fiesta este que el otro aquí se va el huevo a ver no se vayan ya no se pueden bajar eso bien bien ah ni modo ya se fue ya se fue el papel ya ahora a ver como lo recuperan ya se fue un papel a ver como lo recuperan ahora eso vamos a pegarnos como animales rápido, 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 rápido chavos, rápido apúrense chavos va muy lento chavos échale porra a sus compañeros de adelante para que se motiven si no quien va a ganar justinos, justinos maluma échale porra, échale porra a sus compañeros porque si no, no, miren si se puede ya tú ya te salvaste tú ya pasas del cono y ya te salvas ya, salva a ti ya ya, pásense, pásense ya todos, todos, todos pásense, pásense 100 dale a ver, ¿quién pasó el primero de aquí? ya pasó el primero, ya pasó el primero de aquí vayan a tus pruebas vayan a tus pruebas ya salvaron, van pasando todos los chicos vayan a todos los chicos vayan a tus pruebas vamos dale, hace lugares, hace lugares, hace lugares hace lugares, hace lugares que va a caer, que va a caer que va primero vayan, que va a hacer algo pues órale, agarra tu tu payacate amárratelo, amárratelo, amárratelo amárratelo, amárratelo a suzento vamos, vamos vamos a ustedes les falta a ustedes les falta amárrenselo bien amárrenselo bien hay uno ahí está bien no tiene que hacer ninguna prueba ahorita hasta que llegue hasta que llegue hasta que llegue hasta que llegue la tapeta las que están colgándose de la cuerda El otro equipo, ¿cuáles del otro equipo? A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda Atrás 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 Derecho 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 ¡No! 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 ¡Está bien adentro! Tiene que estar bien adentro del círculo, bien adentro, todo el arroz, bien adentro del círculo. A la primera derecha, nada, 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 nada. Ánimo, ¿quién va a ganar? Casi, más fuerza, casi, nada, muy lejos. Échenle ganas, los demás, échenle porras, sus compañeros, échenle porras. Arrastrala, arrastrala. Nada, nada. A ver, ronda los marrones. Hasta el primero, hasta el primero. Ya repitió el marrón. Ahí está el segundo. Ahí está el segundo. ¡Ale, ya habla, ya habla, ya habla! Usted tiene que romper ningún número. ¡Agarra, agarra! Rápido, rápido. ¿Se rompe? ¡Acuércimos! 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 ¡F romanos! Uno, tres, seis. Otre. ¡F romanos! ¡F romanos! ¡F romanos! Otre. ¡F romanos! ¡Fしかos! ¡F saben! ¡F romanos! ¡Suscríbete al canal! Uno, dos, dos. Uno, dos, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, dos. Uno, 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 dos.